Música Buenos días mis queridos educados Bienvenidos al maravilloso mundo de la física En esta oportunidad vamos a realizar ejercicios de conversión Entre unidades del sistema internacional y del sistema inglés Y viceversa me piden que convierta 30 metros por segundo en pies polonas Listo El método que yo voy a utilizar se aplica para todas las conversiones Listo ¿En qué consiste el método? Escribo en mi modo la cantidad que voy a convertir En este caso 300 metros por segundo Por, y aquí voy a escribir el factor de conversión Entonces comúnmente se escribo por la rayita Y voy a empezar a trasladar pues esta la información Como metros está en el numerador Lo coloco en el denominador Y en el numerador coloco lo que lo quiero convertir Y en este caso lo quiero convertir a pies Y busco la equivalencia En este caso ¿Cuál es la equivalencia entre pies y metros? Tengo que un pies equivale a .3048 metros Entonces ¿Dónde está pies? Escribo 1 Y donde está metros 0.3048 Y así observo que metros se cancelan con metros Muy bien, ahora vamos a pasar a convertir los segundos Entonces por otra rayita Como segundos está en el denominador Lo pongo en el numerador para que se cancele Y el numerador ponga siempre a lo que lo quiere convertir ¿A qué es lo que debemos convertir en este caso? En horas Y escribo la equivalencia Donde es equivalencia entre horas y segundos Es que una hora equivale a 3600 segundos Donde está segundos coloco 3600 Y donde está horas coloco 1 Opero Observen que acá Metro de candela con metros Segundos con segundos Entonces la respuesta me da en pies sobre hora Lo que me están pidiendo En pies por hora Al operar Al multiplicar 300 por 3600 Divido .3048 Me da Este número que es 3.543.307 Pies por hora Aquí vamos a utilizar la notación científica Para determinar cantidad de límite ¿Cómo? Vamos a correr la coma en un número de veces Hasta utilizar tres cifras significativas Le explico Aquí va a correr la coma 1, 2, 3, 4, 5, 6 Entonces voy a representar este número Como 3,54 Por 10 a la 6 Una forma más simplificada ¿Qué unidades? Pies por hora ¿Me está haciendo entender mis queridos educandos? Sí, queridos profesores Muy bien, vamos a realizar los otros dos Directamente Me piden que convierta 9,82 metros por segundo cuadrado Que es nuestro valor de la gravedad En otras unidades cualquiera Por ejemplo en millas por hora cuadrada Entonces lo primero que hago es escribir nuestra cantidad 9,82 por metro sobre segundo cuadrado Por una rayita Y aquí vamos a escribir la equivalencia Entonces Vamos a convertir primero metros Como está en el numerador Lo cloco en el denominador Y el numerador pongo a lo que lo quiera convertir En este caso lo quiero convertir en millas Y busco la equivalencia ¿Cuál es la equivalencia entre millas y metros? Una milla equivale a 1,609 metros Entonces donde está millas Escribo 1 Donde está metro Escribo 1,609 O siempre que en este caso metros Se cancela con metros Ahora vamos a convertir segundos Los segundos están en el denominador Entonces los voy a poner en el numerador Para que se cancelen Y en el denominador En este caso voy a poner a lo que lo quiero convertir Que es horas Y escribo o busco la equivalencia La equivalencia es que una hora equivale A 3600 segundos Entonces donde está horas pongo 1 Y donde está segundos coloco 3600 Pero tienen que tener en cuenta Pero tienen que tener en cuenta Que aquí están elevados al cuadrado Entonces aquí los debemos elevar a ambos al cuadrado ¿Listo? Y ahora sí Segundos cuadrados se cancelarían por estos segundos Que están elevados al cuadrado Y opero ¿Cuál sería la operación? 9,82 Por 3600 Elevado al cuadrado Y divido en 1609 Opero y me da 79,097 Millas Sobre hora cuadrada Esto sería nuestra Nuestra solución Que representada En notación científica Tendría que correr la coma Simplemente 1, 2, 3, 4 Entonces sería 7,9 O sea que después del 0 Hay un momento Este 0 se convertiría en 1 Entonces sería 7,91 Por 10 a la 4 millas Por hora Ahora vamos a realizar esta última conversión 30 pulgadas cúbicas por minuto Me piden que las convierta a metros cúbicos por segundo Entonces tomamos la cantidad que queremos convertir 30 pulgadas cúbicos por minuto Por una rayita Como pulgadas está en el numerador Lo pongo en el denominador para que se cancele Y en el numerador lo pongo a lo que lo quiero convertir En este caso metros Busco la equivalencia ¿Cuál es la equivalencia entre pulgadas y metros? Que una pulgada Que vale 0,0254 metros Entonces donde están metros Coloco 0,0254 Y donde está pulgada Coloco 1 Pero hay que tener en cuenta Que aquí están elevadas al cubo Entonces debo elevar al cubo Vamos Entonces aquí me quedaría elevado al cubo Aquí me quedaría elevado al cubo Y ahí si se cancelarían Las pulgadas cúbicas Perdón Si las pulgadas cúbicas Con esta pulgada elevada van a 3 Muy bien Ahora vamos a convertir los minutos en segundos Como el minuto está en el denominador Lo pongo en el numerador Y en el denominador Voy a poner a lo que lo quiero convertir Que en este caso son segundos Y busco la equivalencia Ya sabemos entonces Que un minuto Aquí están escritos minutos Igual a 60 segundos Entonces donde está el minuto Coloco 1 Y donde están segundos Coloco 60 Yo sé que ahora casi se puede cancelar Minutos con minutos ¿Ven bien? Operó Entonces sería multiplicar 30 Por 0,054 al cubo Dividió 60 Y me quedan que unidades En metros cúbicos sobre segundos Al operar Me queda 8,19 por 10 A la menos 6 metros cúbicos por segundo Tenemos la ventaja Que la calculadora directamente Nos la da Con notación científica Pero igual Como estamos manejando La notación científica ¿A qué número real Correspondería este? Pues este número Yo tendría que correr la coma 6 veces Pero no esta vez a la derecha Sino hacia dónde? Hacia la izquierda Entonces lo voy a hacer Como ejercicio Para que usted se dé cuenta Entonces sería Aquí estaríamos acá Y vamos a correrlo 6 veces Entonces 1,2,3,4,5,6 Acá quedaría la nueva coma Entonces tendría que tener Un 0 antes de la coma Y lleno todos los espacios Con ceros Entonces el número real Sería 0,00 0,0,0,0 8,1,9 Como lo pueden observar 0,0,0,0,0,0,0 8,1,9 Metros cúbicos por segundo ¿Me hice entender mis queridos educados? Sí, queridos profesores Gracias por ver los comentarios Gracias por ver el video.